¿Por qué no hablas? Parece que me hubieras visto un fantasma. ¡Dale un abrazo a tu padre! Ah, sí. Creo que... Este Shakespeare, en este montaje, creo que es un hombre que se confronta a ver si, luego de haber abandonado o haber dejado de lado el rol de padre por llevar adelante su rol de escritor. Creo que es un poco poner en contrapeso si una cosa valió la pena más que la otra. No sé si hay una respuesta para eso, pero creo que la obra sí te plantea esa pregunta. ¿Hasta qué punto hoy en día uno puede decir oye, siga adelante tu sueño? ¿Qué es? O sea, creo que la gran pregunta es ¿cuál es el sueño de cada uno? O sea, eso no quiere decir que uno no pueda perseguir sus sueños profesionales en absoluto. Pero creo que la obra, de alguna manera, te plantea el tema de cuando uno... Porque además, finalmente, lo que hace el personaje es como volver a... ¿No? Hay algo que quiere conseguir de este muchacho al que no conoce y que quiere conocer y que quiere entender. Entonces, creo que por ahí es donde cuestiona el hecho de ser, papá. ¿Qué es lo que se llama Hamlet? 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 Por eso, por eso. Obviamente. Ya, bueno, este, entonces... ¿Quién es lo que se llama Hamlet? ¿Qué es lo que se llama Hamlet? Eh, siento que sí, si tiene una predominancia mayor frente a Shakespeare en cuanto al uso del escenario. Ah, así es. No digo que... No te sospecífico. Pero... En ese sí, en particular... ¿Y qué tal trabajar conmigo? Eso te han preguntado. ¿Le estoy evadiendo la pregunta? No. Por lo menos puedes decir ¿Qué es lo más beneficioso de trabajar conmigo? Que me pueden traer acá, no tengo que pagar los taxis. Entonces... Y lo otro, ¿Qué? Ah, todos los días hay comida. Todos los días hay comida. Entonces, sí. Ah, pues, mítate, ¿no? Sí, te cuido. Yo también, yo feliz. Vengo todos los días. Cinco horas al día. Yo feliz. A veces me levanto en la madrugada, salgo de la cama y voy a la cena y la miro con la esperanza de que esté vacía, deseando que tú, de alguna manera, hayas venido en la noche para comer hasta saciarte. Pero nunca vienes. Y la cena está siempre llena. Sí, vengan a ver, este... Ya estrenamos el 18 de junio, o sea, mañana y nos queda una cortísima temporada, poquita funciona. ¿Cuál es eso no? En el teatro del Centro Cultural de la Universidad Pacífico, entras en Joyness, compren ya. Corta temporada. Cortísima, cortísima temporada. Hola. ¿Cuál es eso no? ¿Cuál es eso no? Lo de acuerdo? Para el 2014 �大家都 agarja, entendamos el 16 ¿Cuál es el juicio delande? Wingen... Gracias.